El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia habilitó cinco centros de acopio de víveres y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en diversas regiones del país. La jefa del Departamento de Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad, Anabel Sánchez-Élis, hizo un llamado a la población tlaxcalteca a sumarse a esta noble causa y demostrar su solidaridad con quienes más lo necesitan. Hacerles la invitación a que participen en esta actividad, que se acerquen a donar por la situación que estamos viviendo en el país de las inundaciones, que son también aquí en el Estado, entonces también esta ayuda que ustedes den será repartida también en el Estado y en Acapulco, Guerrero. Las donaciones recolectadas serán enviadas de manera coordinada con el Sistema Nacional DIF para garantizar que lleguen a las comunidades más afectadas. Tenemos cinco centros de acopio, cinco puntos de reunión, que es en Sistema Estatal DIF, en calle Morelos número 5, en la Clínica de las Emociones, en SECAPDIF, en los sistemas municipales DIF, en Casa de Día y el horario de recepción es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los centros de acopio recibirán agua embotellada, comida enlatada, granos, leche en polvo y cereales, así como productos de higiene personal como toallas femeninas, papel sanitario, pañales, cepillos dentales, champú, desodorante y jabón, además de artículos de limpieza como cubetas, cloro, detergente y franelas. Para Corazin Noticias, Edith López.